Dormir contigo Es el camino más directo al paraíso Sentir que sueñas Mientras te beso y las manos te acarició Dormir contigo Es navegar en una estrella hasta el espacio Es embriagarme Con el susurro de tu hablar Tierno y despacio Dormir contigo Es conocer la dimensión que tiene un verso Sentir que duermo Y al mismo tiempo conocer el universo Dormir contigo Con tu cabello Comodado aquí en mis brazos Y el tercio pelo que me brinda Tu regazo Que maravilla Dormir contigo Dormir contigo Con la ilusión de que despertaré mañana Con el calor Un nuevo día en la ventana Fue algo hermoso amor Dormir contigo Con tu cabello Dormir contigo Dormir contigo Con tu cabello Comodado aquí en mis brazos El perciopelo que me brinda tu regazo, qué maravilla dormir contigo, dormir contigo Con la ilusión de que despertaré mañana, con el calor, nuevo día en la ventana Fue algo hermoso amor, dormir contigo Con la ilusión de que despertaré mañana